hola hola buenas tardes chicas chicas como están mi nombre es nancy martínez y hoy les traigo algo que es fenomenal quiero hablar de un tema que toda toda mujer debe de saber algunos tips sobre algo maravilloso que todas 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 somos fanáticas y las que no lo niegan o equis pero les voy a hablar de las fajas las fajas colombianas cuantas de ustedes han o han tenido una faja o corset esta linda faja yo la compre en con una amiga mia y esta faja es buenisima buenisima para para que pueda lucir bien pero recuerda que las fajas tienen que ser de buena calidad de buen material y una de las cosas que te voy a decir muy importantes cuando usted se pone su faja recuerde usar una camisa abajo porque toda la grasa o lo que estaba sudando no se pase en la faja usted tiene que darle un buen cuidado a su faja en este caso yo ahorita como tengo unas libritas de encima pues no la estoy usando esta este es un size chico ese era cuando yo estaba como me encantan las fajas yo usaba esa eso recuerda cuando tú te vas a usar una faja siempre trata de usarla con una camisa abajo ya sea si la vas a usar para cualquier cosa ese es una un tip primero que debes dejar el segundo no 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 la vayas a lavar en la maquina de lavanderia prohibidisimo osea x tienes que lavarla a mano con el cuidado que se merece la faja porque la faja tiene si te das cuenta aqui tiene este alambritos que son de metal y si y se mueve si usted lo lava y lo mete a la a la maquina de lavar se va a dañar todo el corset y los los este botoncitos so la vas a dañar y acuérdate que estas fajas son carisimas carisimas so recuerda yo tengo diferentes porque me gusta yo colecciono fajas me encantan cuando uno tiene su bebe siempre usa una faja las fajas son importantes esta es de cierre no es los broches son adentro tambien el lavado tiene que ser a mano con jabon bien que la proteja la tela recomiendo tener dos colores yo en todo 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 mi mi caminar uso la faja esta y esta otra cosa que les voy a recomendar que es muy importante aparte de primera fue que uses tu faja siempre con una camisa abajo segundo lavala a mano no la dañes porque cuestan carisimas depende de ti si tu la quieres tener por muchos años o solo la quieres tener por unos días la tercera no se te vaya a ocurrir x no 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 todas nosotras queremos ahorrar somos de las que yo voy a ahorrar porque porque me gusta ahorrar no te te ocurra no lo hagas que que no ordenes por línea la faja recuerda que cuando nosotros queremos ahorrar ordenamos y siempre viene de otro país recuerda que en otro país no es original y va a venir chiquitita o va a venir como esta transparente te van a dar gato por liebre eso recuerda esta yo la yo ya la había ordenado me costo cara 30 dólares o 27 dólares me gusta porque tiene este como un tan como si fuera una capita y eso me gusta yo la uso para cuando voy a hacer este ejercicio o cuando voy a algo ligerito me gusta porque estira muy bien y todo pero no te moldea como debe de ser si quieres si quieres ahorrar pues todo lo que uno ahorra a veces te dan gato por liebre esta me gustó pero no era lo que yo quería porque de aquí me hizo rollitos aquí rollitos acá y rollitos acá o sea que por querer ahorrar terminé gastando más verdad eso ese es uno de los tips que te doy ordena tu faja que tu la puedas ver que la puedas ver el material que tu puedas usarla otra de las cosas otro tip aparte de que tienes que usar una camisa abajo cuando lo haces ejercicio el segundo que la laves a mano no la metas a la máquina jamás se mete a la máquina tercero no ordenes en línea porque muchas veces tu ordenas un size y te llega otro y el material muy chafa porque no siempre es de original es imitación eso si ves esta como estaba la foto nada que ver eso siempre hay que pensar lo que vamos a comprar y que sea duradero yo aprendí una cosa si voy a gastar que sea de buena calidad para que me dure buen tiempo eso la inversión no me va a costar que la tenga que comprar cada cada mes yo estas fajas las tengo tengo yo creo que unos ocho años porque tenía otras como ven pues van pasando los años pero yo las cuido también tengo mis fajas que son fajas como tipo leggings que llegan a la mitad esas me encantan después voy a hablar de esas más adelante otro tip que ya vendría siendo el último recuerda chica recuerda recuerda yo sé que te encanta te encanta te encanta verte delgada y quieres verte finita finita y que no se te vea ni un rollo porque yo ahorita estoy bajando de peso y si se me ve un poquito flácido el cuerpo pero recuerda no no equis elimínalo elimínala esa idea de comprar las cosas chicas tienes que usar tu talla recuerda que no porque tú creas bajar unas 10 libras en tu mente quiere decir que te va a quedar algo small si tú eres una persona que usa ropa large tienes que usar tu talla correcta para eso tenemos una cinta para medirnos la cintura y todo cuando tú vas a medirte asegúrate de agarrar tu size correcto porque estas aparte que son apretadas porque son buenas la tela es buenísima a mí me encanta estas son colombianas tiene que ser tu size como ahorita yo estoy en en el plan de de perder peso yo ahorita tengo la la talla estoy en la talla era 36 si te das cuenta era 36 y no porque era 36 no sé si se alcanza a ver esta marca es buenísima de no le alcanzan a ver 36 pero como yo este ya subí de peso y estoy en el plan de bajar de peso pues la guardo si llego a bajar la tengo si no porque pues son caritas verdad recuerda yo subí dos dos tallas más porque por el por el cuerpo yo quiero algo que pueda usar pero al mismo tiempo no me sofoque es malísimo usar una talla que no te corresponde si tú eres large no intentes agarrar el small ni el mediano agarra tu size que es correcto para que tú puedas disfrutar y andar tranquila en la calle sin estar toda y me encanta de estas pajas que tiene diferentes size tú lo puedes si vas perdiendo peso le ajustas y si vas este todo contra más vas perdiendo peso le vas ajustando esto me encantó la tela no se diga esta es tela es buenísima fácil de lavar me gustan los metalitos que tiene aquí no son como los chafas que te salen la varilla y te pica este es como un tipo varilla pero color hueso como algo muy padre me encanta la costura esta está padrísima las que son chafas se te van a romper fácilmente eso es todo por hoy síganme si les interesa saber más suscríbanse tengan muy bonita tarde bye bye no 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 no